Juliana Depardi, la filósofa artista, firma esta obra digna del marcaje. Turismo para viajeros que viven como personajes literarios. Petrováctilos. Sobrevolando, ¿cómo es posible? Un helicóptero alcoiris en la panza de Pardí. Que oscuras nubes sobre más prehistóricos voladores. Y esto parece un gracia, pero en verdad tiene sentido. ¿Qué va? Es el cielo que se rompe. No puede ser. Dinosaurios nadadores yeyé, con gafas de sol. Pero si parece un rocker. Uy, 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 uy. El preciosaurio, no me atrevo a decir a quién se parece. Un submarino de grandes manos. La una señala, la otra toma. Se atreve con la estrella de mar. El arcoiris en el oscuro fondo marino. Bueno, oscuro verdoso. Más flora marina. Y mucha más. La tortuga yeyé me acompaña. Contento me pongo de filmar esta obra tan alegre, tan optimista, viajera. Viajo aquí sentado en mi silla de oficina. De pardí, leo, en el casco de este moderno yate. ¡Qué cielo más primitivo! ¡Qué bonito y sobrecogedor! Esto digo yo que sean rocas. Bajo el cielo tormentoso. No me entretengo más porque tengo un vídeo no menos inquietante de la filósofa gueparda en acción. Porque no para aunque se esté duchando. La cámara enrollada en una bolsa de plástico firmó a la gueparda cantando en la ducha. Digo yo lo que falta. El agua de la ducha al caer sirve de música a la artista gueparda. Pido disculpas por el sonido de fondo en el que se escucha la bolsa de plástico sobre el altavoz de la cámara. Pero tenía que proteger mi valioso instrumento de trabajo. Mis medios técnicos todavía no llegan a más. Aquí tengo la cortina de la ducha del artista surrealista Juliana Guepardí. Filósofa cantora. Voy a subir el volumen. ¡Gracias! 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 Esa no la rosa es muy tan diferente La de He-Wa-He He-Wa-He Super bien Super bien I like my dream I'm gonna stop You want a cor But you're a king I'm a fucking bone I'm not a bone I don't taste I'm not a bone But you're a scone You're a scone Yo creo que afirmo mas Porque todavía queda mucho video y a lo mejor la saco de ella ¡Adiós! ¡Adiós!